Les tengo una sorpresa, México. Les tengo una sorpresa, México. Antes de presentar a esta persona que viene. Yo quiero que se escuche claro lo que voy a decir. Porque, literal, estuve toda la semana pidiéndole a Dios que me diera fuerza en este momento para mantener mi cordura, para poder decir lo que quería decir. La persona que está ahí, usted la ama tanto como yo. Hizo parte de toda, no sé, de mi crecimiento con mis amigas, escuchando música. Representaba todo lo que yo sentía. Literal, le daba play a sus canciones. Me acostaba en la cama y lloraba hasta que no podía más. Porque pensaba que nunca en la vida iba a tener la oportunidad de conocerla. Fui a su primer concierto en Medellín. Me tocó por allá arriba, pero fui. Me las canté todas. Y cuando se me ocurrió invitarla a esta noche. Sabía que llevaba 11 años fuera de los escenarios. Que ha tenido mil invitaciones y que aceptó la mía. Yo le he dado play a sus canciones toda la semana. Imaginando cómo iba a ser este momento. Ella es una reina. Es una diosa. Tiene el alma increíble. La conocí. Ok, la tengo en mi WhatsApp. Y cuando hablo con ella me quiero derretir. Así que ni siquiera voy a decir quién es. Pero ustedes prepárense. Porque vamos a llorar juntos. Esta noche en México. Dice. En primer lugar. La conocí. La conocí. ¡Señor! 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 ¡Gracias! Sobre ti no por pura ansiedad Tu a menudo en la garganta Es que no te debo de pensar Poco a poco el corazón Perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de ti Sálvame de la soledad Sálvame del castigo Estoy hecho a tu olor Sálvame de ti Sálvame de la oscuridad Sálvame del castigo No me dejes caer jamás Me propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Sobre ti no por pura ansiedad Con el mundo en la garganta Es que no te debo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe ¡Vamos, vamos! ¡No! Sálvame del castigo Sálvame del castigo Sálvame de la soledad Sálvame del castigo Estoy hecho a tu olor Sálvame de mi La oscuridad No me dejes caer jamás ¡Otra! 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 Hey familia, es que es un momento muy emotivo por dos razones Uno, porque yo soy súper fan, súper fan, súper fan Y dos, porque ella estaba muy nerviosa porque llevaba 11 años y decía que no sabía si la gente iba a responder a su salida Le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca se iba a repetir Y que te extrañamos horrible en los escenarios Mi Carol, eres una reina, todos aquí sabemos El ser humano que es esta mujer, el alma que tiene Yo solo quiero ser muy breve, porque esta noche todos queremos perrear con Carol Pero solo les quiero decir algo, Carol Para mí ha sido un honor tremendo estar aquí contigo Ustedes saben que he estado un poco lejos, muchos 11 años No me paraba en un stage y los nervios son fuertes Solo quiero decirles que siempre están en mi corazón Y que lo que... Lo que juntos vivimos y lo que juntos construimos No se olvida nunca, nunca, nunca ¡Son una generación increíble! Y solo les quiero decir algo Que siempre les decía antes y ahora Y que también Carol es un ejemplo de ello Nunca, nunca dejen de creer en sus sueños Todo es posible Hasta siempre me los llevo en el alma ¡Ey, familia! ¡No! ¡Te amamos! ¡Ay, yo los amo! ¡Yo los amo! ¡Yo los amo! ¡Yo los amo! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Que se escuche fuerte para Anaí, familia! ¡Gracias a ti, México! ¡Te amo! ¡Maturo, Maturo, Maturo! ¡No! ¡Ay, yo te había traído un regalo y se me pido entregártelo! ¡Pero te lo voy a entregar aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Te amamos! ¡Puedo buscar de temblar! ¡No! ¡Ah!